a continuación de cada vez presenta actuaciones estelares carlitos y sus estrellas Ana Jiménez Rizla Potrancafina, Juan Gallardo, Cecilia Reyes, Juan Béjar El Cachanilla, María Patiño La Sirenita, Bonifacio Jaimes El Guerrerense, Benny Barraza, Nicolás Rodríguez, Marcos Aquilera El Jefe, Roberto Torres El Tragabalas, Briseida Miranda, Martín Cho, María Mendoza La Mexicana, en México es primero ¡Oh! 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 ¡Incantarca, papá, papá! ¡Yo también voy para allá! ¡Otra! ¡Llega, ayúdate! ¡Estamos para allá! ¡Espérate! ¡Papaco! ¡Si quieres, yo te acompaño! ¡No hay necesidad que andes batallando! ¡Yo puedo hacerlo! ¿Qué es lo que te preocupa, madre? ¡Te ves muy nerviosa! ¡Ay, hijo! Esta cochina lavadora que ya se descompuso otra vez y tengo tanta ropa que lavar. Como tú digas, madre, pero en tu rostro puedo ver que estás muy preocupada. Es cierto, doña Betty. Tiene días rara. No seas payaso y acompaña a tus hermanos a comer. Podemos ayudarte a lavar a mano. ¡Mariposa tiene razón! ¡Véngase! ¡Vamos a comer, doña Betty! Ese es el tipo de nueras que yo necesito. No como las muchachas de hoy que no saben lavar a mano. Hágame la buena, madre. Ya verá que pronto va a tener una nuera como ella. ¿Y ustedes creen que yo me trago el cuento de que Aniceto y Alicia solo son amigos? Pues si siempre andan juntos. ¡Hermana! ¡Me estás chiveando! No les hemos querido decir porque todavía no es nada formal, pero Alicia, me gusta retear tu la condenada. Ay, es que me gusta mucho y me gustaría emparentar con ustedes, ya que son una familia muy unida. Hermano, ustedes échenle muchas ganas en su noviazgo. Ya verás que seremos muy buenas cuñadas. Aunque su relación no llegue a nada serio, siempre contarán con nosotros como amigas. Sí, míralos como a tu familia. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Lo encontré fuera de la tienda y amablemente le comenté si podía acompañarlo. Por eso es que vine para acá. ¿Qué le pasa, don Martín? ¿Por qué lo viene siguiendo? Ya les dije, lo encontré fuera de la tienda. El domingo íbamos a ir a buscarlo como quedamos, pero dígame, ¿qué lo trae por esta a su casa? Precisamente a eso venía a decirles, que esta es mi casa. ¿De qué méndigos está hablando, don Martín? Necesito que me desalojen la propiedad o me paguen todo el dinero que les presté con interés. Ese chamaco mis zapatos trae. ¿Y eso a usted qué le importa? Les doy 24 horas para que me paguen con todo e interés. No se preocupe, doña Betty. Juntaremos el dinero entre todos. No sé cómo pude conseguir dinero prestado con usted para el sepelio de mi hija. Así es esta gente, madre. Ven el árbol caído y quieren hacer leña. Siempre pasa. Con todo respeto, le vamos a pedir que se retire. Mi madre no está muy bien de salud y esto le puede hacer daño. Yo voy a ayudar a mis cuñados, pero por lo pronto le pido que se retire de aquí. Tienen 24 horas, ni un minuto más. Ya ve lo que ocasionas, maldito. Mamá, ¿qué te pasa? Esta humillación no se va a quedar así. Les juro que yo también tengo mi gente. ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá, respuesta. Mi bebé es muy mal. Mi bebé, hay que traer alcohol. ¿De qué? Sí, voy por el alcohol. ¿Qué hice, maldito? Mamá, ahorita regreso. Ay, doña Betty. Maldito Dios, tenía que venir. ¿No ha regresado mi padre? La que sí vino fue esa vieja, Chasmín. Ya se le dijo muchas veces que vamos a reparar el cerco. Yo no sé, Miguel, cómo la aguanta. Es una vieja fastidiosa y amargada. Nosotros somos gente que no queremos problemas, pero tampoco que no abusen. Siempre dice que los caballos se van para su propiedad. Dice que el otro día una vaca le comió los rosales. Está loca, ni que fueran chivas. Las vacas no comen rosales, pero deja que me agarre de malas. Y un día de estos la voy a agarrar de las greñas, pinche vieja. No, hermana, moja, hay que llevar las cosas en paz. Tú siempre quieres irte a los golpes. Si le he aguantado tantas cosas, es porque no quiero darle más dolores de cabeza a mi padre. ¿No creen que deberían de contratar más gente para que nos ayuden en el rancho? Se lo voy a proponer a mi padre, porque a él ya no lo vamos a dejar trabajar. Su enfermedad está muy avanzada. Si hubiéramos ido con usted, patrón, las cosas habrían sido diferentes. Yo pienso lo mismo. Todos son valientes, hasta las viejas. No deberías de meterte con esa gente, amor. Por eso me la paso cruzando gente, acá no hay problemas. Pero no todos podemos ser polleros. Yo no tengo paciencia. Voy por el cuerno de chivo y le hacemos pedazos de su casa. No es para tanto. Es una familia más del montón que me debe dinero. Así se habla, amor. Ah, lo bueno que no eres interesada. Con todo respeto, patrón. Sabía que era gente pobre. ¿Para qué les prestó dinero? Porque sé que no van a reunir el dinero que me deben. Y voy a tumbar esa casa y construir otra nueva. Ah, ya entiendo. ¿A usted no le interesa esa casucha? Qué inteligente, patrón. Hoy, cambiando de tema, ya no me consigues gente para cruzar. Ya no confías en mí. No es eso. Tú eres buen coyote. Pero en estos momentos, ando visitando a más de 50 familias que me deben. Pues con todas las propiedades que usted ya ha embargado. Es dueño de muchos barrios de aquí en Tijuana. Es cierto. Pues aquí está el dinero que me mandó a cobrar. Allá de por las 5 y 10. Es buen elemento, amor. ¿Les entregaste las escrituras? No, ¿cómo cree? Le prometí que se las iba a llevar, pero lo que le voy a llevar es una orden de desalojo. Oh, entonces, aunque te paguen, les quita las propiedades. Sí, ¿verdad? El que no es tranza, no avanza. Mucho menos en este país, que no hay gobierno. Por eso le doy gracias a Dios. Eso sí. Por algo se le respeta, patrón. Bueno, yo me retiro. Tengo unos pollitos esperándome en Otay. Suerte, don Diego. Vámonos para adentro, para invitarles unas chelas. Vienes, laditos. Vamos, patrón. Esa voz me agrada. Ya, lo voy a preparar. Necesitamos hablar contigo, papá. Estaba hablando con mis hermanos y ya no te vamos a dejar trabajar. Tus hermanos están locos. Yo no voy a dejar de trabajar. Creo que sin mí este rancho no pueden correrlo. ¿Por qué no contrata gente para que usted se quede en la casa? Miguel y su señora me están presionando. Yo no quiero ver a nuestro granada en su propiedad. Y tienen razón. Lo hacemos por su bien, padre. Lo comprendemos, pero el doctor dice que necesita reposo. Tengo un amigo que trabaja en el consulado y dice que hay un programa que puedes contratar braceros. Les agradezco que sean tan buenos hijos. Pero ese contratar braceros, déjenme pensarlo. Está bien, papá. No te pongas triste, hermana. Es que cuando eran niños prometieron no dejarme sola. Pues sí, mamá. Son sólo promesas de niños. Nosotros sólo te estamos avisando. Tienes que dejarnos ir para el norte. No nos podemos quedar aquí nomás viendo cómo don Martín te quita la casa. Ya verás que en el norte nos va a ir muy bien. Y te vamos a mandar dinero para que hagas arreglos a la casa y le pagues al viejo ese tranza. No es eso lo que siempre has querido, madre. Lo que siempre había soñado era tener a mis hijos a mi lado. No hagas esto más difícil, madre. Nos dijeron de un buen coyote y nos vamos a ir para el otro lado. Ya no somos unos niños. Te guste o no. Si ya tomaron esa decisión, no queda más que apoyarlos y darles mi bendición. ¿Tú crees, mamá, que a nosotros no nos duela dejar la familia y dejar a nuestro México? ¿Qué es lo que siempre yo les había enseñado? Sí, mamá. Que México es primero. Y así será. México es primero. Ya verás que regresaremos. Yo sé que se los va a tragar el norte, como a tantos mexicanos que se van por dos años y nunca regresan. Si Dios quiere, de hoy en ocho días saldremos de braceros. Don Sergio, el dueño de la llantera, ya dijo que nos va a prestar para el coyote. Pues estos ocho días quiero que convivan más con sus hermanos. Así será, madre. Yo quiero convivir más con mi novia, con mis hermanos y contigo. Está mal lo que estás haciendo. Y yo no te voy a apoyar en esto. Siempre le suelto a los animales. No sé por qué te admiras. Entre más te conozco, más te desconozco. Yo no sé por qué fui a casarme contigo. Tú sabes que estas tierras debieron de haber sido de mi padre y no de mi tío. Pertenecen a don José y a su familia. Mi padre trabajó más que mi tío, por lo tanto le pertenecen a él. Con las tierras que te dejó tu padre es más que suficiente. No descansaré hasta que se enfaden y se marchen de estas tierras. Si tus primos se dieran cuenta, ¿quién les está destruyendo sus cercas? Te prohíbo que vuelvas a decir que son mis primos esos bastardos. Vámonos, rápido. Ya están grandes, hermana. Algún día se tenían que ir. Lo sé, pero tenía la esperanza de que se quedaran conmigo toda la vida. Alicia trae loco a Niceto. Por lo menos él volverá pronto. Son tres hijos los que se me van, pero voy a tener fe, como dicen ustedes, de que regresarán. Pero ya les explicaron que solo se van para pagarle a ese méndigo viejo. Y así va a ser. Nos vamos a casar, porque yo quiero que usted sea mi suegra. No. 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 seas así, hijo. No. 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 Y nosotros no hemos puesto ninguna queja de lo que hacen a nuestras cercas, porque no somos de problemas. Bueno, yo nada más vine para hacerles saber lo que está pasando, pero no es nada personal, don José. Si esto sigue pasando, por favor, nos lo hacen saber. Bueno, que tengan buen día. ¡Gracias! ¿Cómo se le ocurre al patrón? Mandarnos a nosotros solos y de día. Sí, la neta, puede caer la placa. Si ustedes tienen miedo, lo haré yo solo. Tú sabes que no es eso, simplemente que no es la hora. Cálmate, que me estás poniendo de nervios. Vamos a entrar. Cálmanse. Vamos, pues. ¡No se están robando! ¡No! ¡No se están robando! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esto no le va a gustar nada a mi patrón! ¡Se van a arrepentir! ¡Guárdate tus amenazas! ¡Que no les tenemos miedo! ¡Dile a Don Martín que por las buenas somos buenos! ¡Pero que no nos quieras conocer el lado oscuro! Así es madre, es donde ya nos teníamos que ir. ¿Y no se van a esperar a que venga el niño de la escuela para despedirse de él? Mamá, nos cambiaron el horario. Ya ni del niño nos vamos a poder despedir. Los vamos a extrañar mucho. Se cuidan, por favor. Y tú, no vayas a andar de volado. Voy a ir a trabajar. No voy a ir a enamorar, mi amor. Ay, pero es que las gringas son bien voladas. Y no se les olvide que su tierra es México y no Estados Unidos. ¡México es primero! Espero que tengan el dinero completo. Usted haga su trabajo. Nosotros cumpliremos nuestra parte. Señor, queremos saber por dónde nos va a cruzar. Porque dicen que las pasadas son muy difíciles. ¿Por el cerro? ¿Por dónde más? Pues bien, madre, nos tenemos que ir. Que no se le olvide que pronto regresaremos. Vámonos, no tengo tanto tiempo. Vamos a pasar por unos galones de agua. Vamos a pasar. Vamos a pasar por unos galones de agua. Amén. Conocerce y más. Lo sabes. Amén. 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 Vamos a esperar, hay migra. Como usted diga, nosotros tenemos que confiar. Vaya que sí está lejos. ¿Cómo cuánto tiempo más vamos a tener que caminar? Con esa temperatura. Yo nunca fallo, para el amanecer los tengo que tener en Los Ángeles. Nosotros como quiera, pero mi hermana ya viene cansada. Muchas gracias, pero yo aún puedo continuar. Esperaremos que se vaya la migra para continuar, saldremos adelante de San Clemente, donde unos colegas nos van a estar esperando. Nosotros no vamos para Los Ángeles, queremos llegar a Fresno. Dicen que allá hay mucho trabajo en el campo. Esperen aquí, voy a echar un vistazo a ver si ya se fue la migra. Estamos en la Kimah. La Saqueta. Se fueron preocupados por los tipos esos que se metieron a la casa. Les advirtieron que no se volvieran a meter con nosotros y todo por culpa de don Martín. Yo le voy a pedir mucho a Dios que salgan las cosas como ellos quieren. Amén. 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 Esta mañana mira la troca de jazmín pasar. Ellos no tienen nada que hacer en estas propiedades Entonces si son ellos los que andan descomponiendo el cerco Recuerde que el año pasado dejaron salir nuestro ganado Para mi que fue esa gente Mira nomas, hablan de esta mujer y ya viene Se siguen saliendo sus animales y me están haciendo daño en mi propiedad Lo que tengan se encuentra de nosotros Dínelo con toda confianza, para que metías al comandante Discúlpeme don José, pero nosotros ya no podemos sembrar nada Por culpa de sus animales Discúlpeme que te lo diga, pero tú eres un títere de tu mujer Ella no nos quiere para nada De verdad don José, nosotros no queremos problemas Mira sus palabras, por su méndiga enfermedad ya no sabe lo que dice A mi padre no le hablas así maldita perra Es mejor que se vayan de nuestra propiedad ¿A quién le dijiste esperra maldita? A ti estúpida Cálmense, cálmense ¿Vas a respetar? ¡Vas a respetar estúpida! ¡Cálmense, cálmense, cálmense! ¡Nos vas a respetar! ¡Nos vas a respetar! ¡Ey, ey! ¡Vamos a que se retiren! ¡Antra que les peguen un tiro! ¡Álgense! ¡Cúchame! ¡Ven a que se retiren! ¡Antra que les peguen un tiro! ¡Vamos a echar pulgas a otro lado! Esto no se va a quedar así Están advertidos Nosotros no somos gente de problemas Es mejor que te vayas de mi rancho Ahora van a ir con el comandante Para meternos en problemas Que vayan a donde les dé su gana Pero de nosotros nadie se burla ¿Estás bien, papá? Vamos a llevarte a la casa, papá Te hace mucho daño hacer corajes ¡Vámonos, pues! La familia de don José Niega sus acusaciones Si usted no hace nada Vamos a tener que andar armados Porque esa familia es muy peligrosa Por favor, señora Todo mundo sabe Que a esta familia No le gustan los problemas Deberían de admitir Que sus animales Todo el tiempo están haciendo destrozos En nuestras propiedades Ellos han encontrado pruebas De que alguien les destruye el cerco Que ellos reparan Usted debería de investigar Quien le destruye el cerco Y meterlos a la cárcel Créame Yo sé mis responsabilidades Y cuando sepamos Quien está involucrado Los meteremos a la cárcel Ellos sospechan de ustedes Especialmente de usted, doña ¿A poco tan tonta me cree? ¿Cree que yo misma Me haría daño? Tenemos que impedir Que eso pase a mayores Los pleitos entre vecinos Siempre terminan en desgracia Y es lo que tratamos de evitar Bueno, comandante Pues si eso es todo Nosotros tenemos mucho trabajo Me siento decepcionada Por el tipo de gobierno Que tenemos Veo que no entran razón, señora Pero es que ustedes No están haciendo nada Contra esa gente, comandante Si vendieran Y se fueran de aquí Sería mucho mejor Aquí nadie los quiere Nosotros pasamos a retirarnos Pero disculpe que le contradiga A la familia de don José Todo mundo la quiere ¿Qué? A la familia de don José Bueno, yo ya cumplí, ya estamos en Los Ángeles, aquí le dan por donde quieran. No fue nada fácil, pero con su ayuda lo logramos. Bueno, cuando vuelvan a ocuparme, ya saben dónde encontrarme. Pregunten por el garañón. Ya la hicimos, ya estamos en el norte. Uy, bueno, nosotros de aquí le seguimos para Fresno, California. Tengo entendido que es hacia el norte. Claro que sí, mis garañones. Se van por todo el 5, más adelante se convierte en el 99. Pero yo les recomiendo que agarren el Actobús Rapid Connection. Pues con su permiso y muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. Vámonos, 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 adelante. ¿Cómo ves a esta pareja? Nos estarán mintiendo. Algo me dice que ella no está diciendo la verdad. Yo también pienso que a Miguel, su esposa, lo hace como quiere. Nosotros estamos para arreglar problemas, no chismes. Ojalá que con estas veces que hemos hablado con ella, se tranquilice. Más le vale que no vaya a cometer una tontería, porque se va derechito a la cárcel. Dice que no quieren a don José y a su familia, pero miro que todo el mundo los quiere. Vamos a esperar, ya el tiempo lo dirá. ¿Por qué no damos una vuelta a la propiedad? Me parece bien. Clarito se mira que alguien está cortando el alambre del rancho del patrón. Sea quien sea, si quieren problema, lo van a encontrar. ¿Por qué ven a mi patrón enfermo? ¿Creen que no se puede defender? Lo peor de todo es que hasta lástima me da, que hasta llevamos la misma sangre. Yasmín nunca los ha querido. A veces pienso que tiene a su marido embrujado. Lo trata como un títere. Te dije, papá, que era buena idea venir al doctor. Sí, mujer, como a ti no te pusieron esa inyección. Qué fácil. Pues ya ves lo que dijo el doctor. Vas a ocupar mucho reposo. A esos tipos, ¿qué les pasa? ¿Te escaparían de la cárcel o qué? ¿Cómo crees? Párate, vamos a ver para dónde van. Párate, vamos a ver. ¿Qué pasa, señoras? ¿Para dónde van? Tengan mucho cuidado. Estos lugares son muy solos. Bueno, hombre, nosotros solo queremos llegar a Fresno. Venimos muy cansados. Pero están mal. Fresno está para este lado. No se están acercando. Se están retirando más. ¿Qué dirección traen para ver si los podemos llevar? Solo queremos llegar a la Placita Olvera, en el centro de Fresno. No, pues sí que andan bien perdidos. Ese lugar queda en el centro de Los Ángeles. Con que nos lleven a donde hay gente. Lo que pasa es que andamos buscando trabajo. Oh, ya entiendo. Son ilegales, recién llegados. Andan buscando un sueño americano. Somos de Tijuana y queremos trabajar para ayudar a nuestra madre. Tere, no me digas que estás pensando lo mismo que yo. Si te dijera que no, te mentiría. Pues qué relajo se traen ustedes. ¿Cómo que están pensando lo mismo que yo? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué nos acaba de aconsejar el doctor? Que contratemos gente para que tú ya no trabajes. Si te lo dijo el doctor, que es tu amigo, y te lo decimos nosotros, deberías de hacerlo. Por favor, ustedes que conocen, llévenos a un lugar donde podamos trabajar. Nosotros estamos buscando gente. Pero es trabajo de campo. Señor, nosotros solo buscamos algo de comer y un lugar donde pasar las noches a cambio de trabajo. Nada de eso, paisana. Les daré trabajo y ganarán lo justo. Gracias, señor, por ser tan honesto. Siempre se lo vamos a agradecer y no le vamos a quedar mal. Mi padre nos cuenta que él también llegó como ustedes. Pues vámonos, súbanse antes de que mi padre se arrepienta. Gracias. 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 ¿Cómo son ellos? Mijo. Son muchas preguntas. El doctor dice que necesita reposo, pero ese doctor está loco. Ellos van a trabajar en el rancho. Ya los contratamos. Son buenas noticias. Son buenas noticias, pero ¿por qué traen esas caras? No estamos asustados. Solo que nos tuvimos que enfrentar con un tipo con el rostro cubierto. ¿Será que los querían robar, patrón? Él es Samuel y yo soy Aniceto. Ya verán que le vamos a echar ganas al trabajo. Nos venía contando su padre los problemas que tienen con la vecina. Pues bienvenidos. Siéntense como en su casa. Gracias. 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 Así es como sucedieron los hechos y nos tuvimos que defender. Yo sé que ustedes tienen permiso para portar armas en sus vehículos. Acudimos inmediatamente después que usted dio aviso y cuando levantaron el cuerpo no tenía el rostro cubierto. Pues entonces algo está sucediendo. Eso indica que trabajaba para alguien. Si a eso se le llama trabajo. Yo sigo sin entender. Alguien llegó antes de ustedes y le quitaron lo que traían la cara para que ustedes no me creyeran a mí. Bueno, ya se está investigando. Los dejamos trabajar porque sabemos que tienen mucho trabajo. Con permiso. Muchachos, vengan todos por favor. Patrón, si hay algún problema, nos lo haces saber y nos vamos. ¿Por qué no retiras los cargos que hiciste en contra de la familia de Don José? Estás loco. Tienen que enseñarse a respetarme. No dudo ni tantito que tú tengas que ver con la emboscada que les pusieron. Yo nunca haría una cobardía. Yo siempre hablo de frente. Porque con la ley no se juega. Ah, vaya. Viene el comandante. Bienvenidos, comandante. ¿Para qué somos buenos? Don José insiste que los hombres que lo atacaron traían el rostro cubierto. Y tuvieron que disparar porque vieron sus vidas en peligro. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Es como si alguien quisiera que la familia de Don José se viera involucrada en un crimen. Pues nosotros aquí hemos estado reforzando el cerco para que los animales de esa gente no se pasen para acá. No se equivoquen. Esa gente ha estado reparando los cercos todos los días para no tener problemas con ustedes. Hasta Don José, que está enfermo, anda trabajando. Entonces no hay avances porque ustedes no han querido ver la realidad. El que esté involucrado va a enfrentar la justicia. ¡Volvido! Cualquier. ¡Volvido! Estoy contento, son muy buenos trabajadores Muchas gracias patrón, nosotros hacemos lo que podemos Hemos decidido que se pueden quedar a trabajar todo el tiempo que quieran Aquí siempre hay algo que hacer Nos sentimos muy halagados que una familia como ustedes nos estén echando la mano Ya me los hice buenos amigos patrón Muchas gracias patrón, y como dicen mis hermanos En lo que le podamos echar la mano, cuente con nosotros Porque por lo visto hay alguien que no los quiere Con todo lo que está pasando, es mejor que no andemos solos Sería bueno también andar armados Por eso es todo muchachos Vámonos a descansar, mañana en la mañana regresaremos al trabajo ¡Gracias! 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 Oiga patrona, mis hermanos y yo estamos muy contentos de trabajar con gente como ustedes Cuando mi padre miró que eran gente buena, honrada y trabajadora, no lo pensó dos veces para echarle la mano Pero la miro preocupada, ¿hay algo que la mortifica? No lo sé, son tantas cosas que han pasado últimamente que ahora hasta temo por la vida de mi familia Disculpe patrona, voy a hacerme necesidades Está bien, te espero, pero no me digas patrona, mírame como una amiga Gracias por ser así Gracias por ver el video ¿Por qué me querían matar, maldita? Maldito, me engañaste con un martillo Ahorita mismo te voy a pegar un tiro No, no me mate, tengo a mis hijos Nos tienes que decir quién eres y para quién trabajas si no quieres que te matemos en este momento Yo no lo quería hacer, me amenazaron, permítanme que les cuente Que viniera a dispararle a la familia de don José son las órdenes que tengo Cuando venía pasando, reconocí el vehículo, pero por favor no me hagan daño Pues qué hacemos patrona, perdón Gloria, Gloria, ¿qué vamos a hacer con ella? Márcale a tus patrones o al que te mandó, dile que me mataste Eso o te matamos aquí mismo Está bien, lo voy a hacer Maté a una hija de don José, fue la única que encontré Será como usted diga, pero por favor a mis hijos no les haga daño Ahora nos vas a decir con quién hablabas Con doña Yasmín, como escucharon me tiene amenazada, no quiere ni que su esposo sepa Por lo pronto, si Gloria quiere, irás a la cárcel Por favor no me denuncien con el comandante, prometo ayudarles con lo que yo pueda Pues escucha muy bien, ya recuerdo quién eres, vives enfrente de la farmacia Nos vas a tener que dar mucha información Está bien, dígame en qué le puedo ayudar Nosotros ya sospechábamos de esa mujer, pero con tu declaración la vamos a poder meter a la cárcel Haz todo lo que Gloria te diga, porque si no, iremos y te buscaremos Pues mira, vas a ser exactamente ¿Viste? Muchachos, yo insisto que lo que se escuchó fueron balazos Sí, se escuchó como un tiroteo Tanta gente que anda de cacería, mejor hay que seguir trabajando Pero de que se escuchó un tiroteo, sí se escuchó Para allá andan Gloria y Samuel, han de andar cazando conejos, ya ven cómo es Gloria Hay cosas que me preocupan más, como esta mañana me haría a mi padre más enfermo Pues ahora que se está quedando en la casa, ojalá y se componga Porque tiene tantos problemas con esos vecinos Esto vino de una herencia, y a la prima no le gustó que se repartieran en partes iguales Entonces la señora Yasmín es su prima Pues como si no lo fuera, siempre los ha odiado Pues qué triste que haya gente con tanto odio en su corazón Vámonos, el viejo nos espera para comer Claro que hace hambre Y él quiere que nos reunamos a comer Ay Dios mío, qué voy a hacer Estoy entre la espada y la pared Pero ellos me perdonaron la vida Y los voy a ayudar Caiga quien caiga Ahorita le traigo un plato patrón Gracias, muy amable Pero mejor vete para la casa a hacer algo allá Patrón, está muy rica la comida Con su permiso patrón Es propio Pues bien mija Ahora que estamos todos reunidos Cuéntales qué pasó Llegó una mujer y me comenzó a disparar Pero llegó Samuel y la desarmó Y estuvimos hablando con ella Y ya desembuchó Y dice que nos va a ayudar La pusimos a que le llamara a su patrona Y resulta que era Yasmín No, pues yo sabía que era ella La que estaba involucrada en todo esto Qué poca madre Ya con esa declaración Se va a ir a la cárcel El comandante no va a creer Lo que ustedes le digan Pues sí que está duro No se preocupen A Gloria se le ocurrió una idea muy buena ¿Y por qué no nos dan armas? Para andar también nosotros protegidos Yo digo que es una buena idea Pues sí Pues hay que darles armas cándido Porque hay que regresar al trabajo Y listo padre Con el plan No se preocupe Ya hablé con el comandante Pero ustedes tengan mucho cuidado Así será patrón No es necesario que me apunte señora Me pone más nerviosa Ella es muy desesperada y nerviosa Si no hace lo que te dice Se le puede ir un tiro Muéstrame ¿Qué es lo que me tienes? De lo que acordamos Miren Escuchen lo que grabé Tienes que matar a la familia Don José O mato a tu familia Con Yasmín no se juega Como ven lo conseguí Pude hacer que esa mujer Confesara que me tiene amenazada Veo que no eres una mala persona Hablaremos con el comandante Para que no levante cargos contra ti Eso se los voy a agradecer siempre Tú estás cooperando Y eso lo va a tomar en cuenta El comandante Ella ha confesado Que ha matado a más personas Les dejaré el audio Para que lo escuchen completo Pues mientras Yo me voy a esconder En lo que ustedes Meten a la cárcel a esa mujer Aquí está el audio Ya le mandé el audio A mi padre Escóndete Para que no te pase nada Muchas gracias Por ser tan buenas personas Conmigo Y perdón Por haber intentado matarlos Tienes que matar a la familia Don José O mato a tu familia Con Yasmín no se juega Con que esas tenemos Esta mujer resultó ser Toda una fichita Y ustedes dudando de mi Si no la detienen Ella nos va a matar La ley ocupa Pruebas sólidas Don José Para poder proceder Pero con este audio Que le grabaron Ya la tenemos en nuestras manos También confesó Haber hecho otros asesinatos Escuché todo el audio Y se lo voy a mandar A mis superiores Para proceder con el arresto Lo que no entiendo Es que si su esposo Don Miguel También tiene algo que ver Pues en el audio Solo está ella Contra él No podemos proceder Ahora si usted Y su familia Se podrán relajar Pues eso espero Que hagan su trabajo Señores ¿Y en dónde están Sus hijos Don José? Gloria y Samuel Se citaron con una señora En el petrero de abajo Los demás Están en el petrero de arriba Bueno Don José Vamos a proceder Inmediatamente Con el arresto De esta mujer Con permiso Cuidado Señora ¿Qué diablos hace aquí? ¿Qué hace aquí prima? No queremos problemas No te conviene Enfrentarte a nosotros ¿Qué hacemos primo? Ya se les llegó la hora Malditos Los vamos a matar Como unos perros Nunca debieron De meterse con mi patrona Ya hay que quebrarlos patrona Como dijo la patrona Ya se les llegó la hora Esto no se va a quedar así Acabaré con todos Malditos Ahí está por si tenían duda Ya lo comprobamos Por poco y nos matan ¿Y qué le decimos a la prima? Para que nos quiera matar Pues está loca Pues disculpen Nosotros venimos a trabajar Y ahora Ya somos asesinos Ustedes vieron Que disparamos Para defendernos Y defenderlos a ustedes Claro que fue en defensa propia Y se lo iremos al comandante La verdad La prima es un monstruo Tiene mucho valor Pero está llena de odio Pues ustedes digan ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero dar mi declaración Directamente con el comandante Para que vea Que lo hicimos en defensa propia En este momento El comandante está en el rancho Porque le iban a atender Una trampa a esa fiera No sé aquí Pero en México Los peritos tienen que venir A levantar los cuerpos Aquí también Pero en los ranchos Se trabaja diferente Pues vámonos para el rancho Antes de que se vaya el comandante Para decirle Que nos quisieron asesinar Salgan con las manos en alto Sabemos que están ahí Es mejor que no entiendan nada Y obedezcan Ya escucharon Salgan con las manos en alto La señora tiene orden de arresto Contaremos hasta cinco Y si no salen Entraremos por ustedes Tienen cinco segundos Para que salgan Uno Dos Tres Cuatro Estoy a su disposición Pero no disparen Señora Yasmín Salga inmediatamente Tiene orden de arresto La señora no está Fue al mercado Pero díganme ¿Qué tantos escándalos se traen? Tenemos bastantes pruebas Para arrestar a la señora Y usted Tendrá que comprobar su inocencia Pues ¿Qué les hizo mi esposa? ¿Que vienen en ese plan? Tenemos un audio Donde confiesa algunos crímenes Y quiere matar a la familia de don José Les juro Que yo no lo sabía Mientras que arrestamos a la señora Usted nos va a tener que acompañar Pero yo no he hecho nada para acompañarlos Necesito ver una orden de aprehensión Traemos una orden de aprehensión En contra de la señora Y queremos que tú nos acompañes Tengo derecho a un abogado Y necesitan una orden de aprehensión Para llevarme Volveremos Con esa orden de arresto Vamos Es ella Que no se nos escape Malditos Jamás podrán atraparme Me ¿En dónde está el comandante? Escuchamos disparos en el potrero de arriba Y creemos que tuvieron un enfrentamiento No, mija El comandante fue al rancho de Yasmín Arrestarla Entonces mis hermanos son los que están en el rancho Donde se escucharon los balazos ¿Qué estará pasando? Vayan inmediatamente Tus hermanos pueden estar en peligro Mira, ahí vienen Yasmín fue a querernos matar No queremos ir a la cárcel Ustedes nos tienen que ayudar Nunca habíamos matado Todos tranquilos Porque me van a volver loco ¿Y por qué el comandante no está haciendo nada? Él está haciendo todo lo que puede Si no la arrestan Lo va a matar No lo vamos a permitir Eso nunca va a pasar Claro que no Qué bueno que no les pasó nada hermanos No me quiero imaginar regresar a casa Y decirle a mi madre Que algo les pasó Me siento mal Por todo lo que está pasando Para que no les pase nada Si quieren pueden renunciar Si quieren pueden renunciar Ya escucharon a mi padre Si alguien no quiere estar con nosotros En estos momentos Que más los necesitamos Se pueden ir Pura madre que los vamos a dejar solos Nos quedaremos Hasta que atrapen a esa loca Y sus vidas ya no estén en peligro Gracias muchachos No esperaba menos de ustedes Ay hija Dos años ya sin mis hijos Y no me acostumbro a estar sin ellos No me gusta verte triste Ya verás que algún día regresan Lo bueno que han estado mandándole dinerito Ellos son bien responsables Ya ves que pronto mandaron dinero Para pagar las deudas El otro día que hablé con tu hermano Samuel Lo escuché muy raro Patrón Usted aquí en la frontera Es el más respetado No sabe cuánto lo admiro Yo también señor Gracias pocas culgas Simplemente Me hago respetar Por eso me enamoré de él Pues sí patrón Usted sí que vive de sus rentas Traje cervezas hasta que se atasquen Tecates y modelos Pues ya era tiempo de cortar Una florecita de tu jardín Diego ¿Cómo va mi garañón con eso de los pollitos? Se dice que usted es el más fregón de todo Tijuana De Baja California más bien No me puedo quejar Hay mucha gente necesitada que quiere cruzar Pollos nunca van a faltar Precisamente estaba pensando en ti Tengo un trabajito Le conviene señor Tú sabes que cuentas conmigo Le entramos Chingón mi garañón Quiero que me acompañes Para desalojar A unos muertos De hambre ¿No te han pagado Los réditos O qué estás pensando? Han estado pagando Puntualmente Pero quiero Que los desalojen Antes de que sus hijos Vengan del norte Perdóname Pero ahí sí No le entro Ahora sí me vas a decir Que eres muy decente Tú sabes que los Coyotes Son bien tranzas Lo que yo hago Es ofrecer un servicio A la gente Para cruzarla Y ganarse el dinero Decentemente Deberían de relajarse Por favor señores Mira mendigo pollero Debes tranquilizarte Si no quieres que te pegue un tiro Ser pollero Es ser de la familia Del crimen organizado No me interesa tu amistad Te voy a pedir Que te salgas de mi propiedad Eres un hijo de la chingada No me gustan amigos Como tú Ya escuchaste a mi patrón Te largas O aquí mismo te mueres Con sus alas te harás sombra Y debajo de sus plumas Estarás confiado Su verdad Te acercará como escudo No temerás terror nocturno Ni las aetas ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? No temerás terror nocturno 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 ¿Y ahora qué hace aquí, don Martín? ¿Qué quiere? Tú no te metas. Tú no eres ni de la familia. El negocio que traigo es con doña Betty. Pues para que lo sepa, muy pronto voy a ser de la familia porque me voy a casar con Aniceto. No te dejes, viejo. ¿Qué pasó, doña Betty? No me diga que le gustan las nueras metiches. ¿Cómo ve, patrón? ¿Quiere que le saquemos todas sus cosas a la calle? Así es, doña Betty. Venimos a desalojarla. No haga esto más difícil. Mi madre le ha estado pagando a tiempo los réditos. Ya revisamos el contrato. Pero ¿cómo ve? Para su mala suerte, ya cambié de opinión. Así están las cosas. Esto no es justo. Deme más tiempo. Para que vea que no soy malo, le voy a dar 15 minutos para que me pague. ¡Papá, mamá! ¡Ya estoy, mis hermanas! No venimos para que lea cartitas. Hola, mamá. Le comento que estos dos años no todo ha sido hermoso, pero gracias a Dios y a tus oraciones. Desde que llegamos a este país, llegamos con el pie derecho. Nos dio trabajo un señor llamado Don José en su rancho. Y lo mejor de todo, que sus hijos nos ven como de la familia. Y pronto vamos a regresar porque las extrañamos mucho. Y además, ya me quiero casar con mi novia Alicia. Y lo más importante de todo, es que entre los tres mandamos un dinero. Son 5 mil dólares para que termines de pagar al viejo del tranza Don José. Y tres mil dólares para que hagas reparaciones a la casa y compres muebles. Otros mil dólares para que compren ropa y comida. Y de mi parte, mil dólares para que se los des a Alicia para que compre el vestido de novia. En nombre de Samuel, de Fabiola y mío, te queremos mucho. Ya oíste, mamá. Me quieres que compre zapatos. Voy a ir a jugar. Ya escuchó, Don Martín. La Virgen de Guadalupe está con nosotros. Espero que sea cierto. Esta tarde quiero mis 5 mil dólares en la casa. Hoy mismo. Caray, esta vez lo salvó la campana. Con las ganas que yo tenía de ventarles sus tílices a la calle. Bueno, ya escucharon al patrón. Esta misma tarde los esperamos en su casa. Ay, suegro. Si me quiere. Me mando para mi vestido de novia. Felicidades, cuñada. Ay, estoy tan feliz. Miraste lo contento que se puso el niño. Vamos para adentro. Les voy a hacer un arrocito bien sabroso. Uy, vamos. Ya supe que mandaron dinero a México y ya me imagino. Madre, entre Fabiola y yo te mandamos dinero porque el Samuel no sirve para nada. Se la pasa de borrachote con sus amigotas. ¿O no es así? Te equivocas, hermano. Fabiola y yo mandamos el dinero para que ella pagara su deuda. Pero en la carta le pusimos que lo mandamos entre los tres. Mírate, ¿cómo andas de borracho? ¿Qué te ganas con tomar tanto? No seas imbécil. No digas estupideces. ¿De cuándo acá se toma porque es negocio? Además es mi vida, idiota. A mi hermana no le faltes al respeto. ¿Y tú crees que esta mosca muerta no es mi hermana? Tú nunca me habías hablado así. El alcohol te está afectando. No estés chingando, cabrona. ¡Ya! Mejor métete a dormir antes de que don José y sus hijos se den cuenta del escándalo que estás haciendo. ¿Con qué mandándome a dormir? ¡Te voy a partir el hocico! ¡No! 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 ¿Qué no te matas, cabrlo? ¿Tú no te metas? ¡Ay! ¿Qué demonios está pasando? No lo puedo creer que se estén peleando entre hermanos ¿Qué no les da vergüenza? Perdón señora Gloria Qué pena con usted Por lo que más quiera No le vaya a decir a don José Por mí le pueden decir a quien sea Y cuando quieras hermanito Terminamos con esto Mi hermano es bueno Esta vez yo le falté al respeto Mil disculpas No volverá a pasar De seguro te faltó al respeto Desde que empezó a tomar Ha cambiado mucho Te conozco Aniceto Y sé que estás mintiendo Para encubrir a tu hermano Don José Nos va a correr por esto Toda la familia Los apreciamos mucho Pero por favor No abusen de eso Y por si fuera poco Mi padre enfermo Usted sabe que también nosotros Hemos aprendido a quererlos como de la familia Bueno Vete a lavar la cara Para que mi padre y mis hermanos No se enteren de lo que pasó De verdad Espero que esto no vuelva a pasar Claro que no señora Y nuevamente Mil disculpas Ahora si vengo de cedida Tenemos que acabar con todo esto Yo no te puedo apoyar Compréndeme No sabe lo difícil Que ha sido dos años Huyendo Pero a esa familia Se le llegó su día Puedo vender el rancho Darte todo el dinero Para que te vayas para siempre Eres capaz de quedarte sin nada Y todo por cobarde Prefiero que creas Que soy un cobarde Pero libre Y no huyendo como tú No sé cómo le vas a hacer Pero hoy mismo Acabamos con esa gente Estás loca mujer Mejor vete Antes de que venga El comandante por ti No me digas Que tú le vas a llamar Eres un cobarde Me da mucho gusto Comandante Que lo hayan ascendido Por terminar Con la delincuencia Gracias Pero no lo hice solo Además usted me ayudó mucho Gracias Por ser tan modesto No hay de qué Y vamos a seguir trabajando No hay de qué Al primero que se mueva Le pego un tiro Estás loca Nosotros que te hemos hecho ¿Qué hacemos patrón? Miguel No voy a cometer Ninguna tontería Usted no es como ella Haga caso Don Miguel Es muy tarde Para arrepentirme De cualquier manera Ella es mi esposa Y tengo que apoyarla Esta sobrina La traigo atravesada Le voy a dar cuello Por favor Bajen las armas No queremos problemas Es mejor que se vayan Los voy a matar a todos No voy a kill you fuckers Es mejor que te largues Si matas uno de mis hijos No habrá lugar en la tierra Donde te puedes esconder No te tengo miedo cabrona Lo que son las cosas Si tu enfermedad no te mató Tu sobrina sí Gracias por venir comandante Esto sí que estuvo cerca Por poco y nos matan Estábamos en los potreros de abajo Y vimos la camioneta de Yasmín pasar Y pensamos que venían a hacerles daño Híjole Creí que ya no volvería A mi México lindo y querido Como hacía tanto tiempo Que no sabíamos de ella Que ni la esperábamos Pues a mí Hasta la cruda se me quitó Ahora sí todo terminó ¿Cómo es posible Que una mujer malvada Hasta la tumba Se lleve al esposo Mientras que existe la ley Nosotros vamos a hacer Que se respete Van a venir a recoger Los cuerpos Y ahora sí Pueden estar tranquilos Pues nuevamente Muchas gracias ¡Gracias! Fue un placer verlos conocido Y me da gusto que regresen A nuestro México querido Don José Muchas gracias por lo que hizo Por nosotros Nos hicieron sentir como de la familia Eso nunca lo voy a olvidar Y ojalá Nuestro hermano Un día recapacite Y también regrese A nuestro México De mi parte Fue un placer conocerlos El mío también Que les vaya bien Y tú Aniceto No sabes cuánto Me gustaría estar en tu boda Pero tú sabes Que el trabajo del rancho No me lo permite Ahora sí ya nos vamos Porque si no Me van a hacer llorar Pues díganle a mi madre Que la quiero mucho Y aunque renuncio a México Les deseo lo mejor Teria los va a llevar Al aeropuerto Aniceto Me saludas a tu novia Pues vámonos Porque los va a dejar el vuelo Siempre lo vamos a querer Mira nada más La fuerte de la familia llorando Deja de imaginarte cosas Yo no estoy llorando No estoy llorando He tomado esta decisión De irme a la ciudad Porque aquí yo soy El único borracho Y eso me hace sentir mal El consejo que te voy a dar Es el que le daría a un hijo Vete para tu tierra Tu familia te necesita Tú puedes dejar el vicio Y como dice mi padre Regresa con tu familia Lo voy a pensar muy bien Pero no pienso regresar a México Y menos con este maldito vicio Y usted Gloria Cuídeme de don José Que es un gran hombre Si habla con tus hermanos Dile que los extraño a los canijos Regresa con tu familia Tu madre te necesita Ya les dije Ya les dije Me quedaré en el pueblo Pero tomos gracias Muchas gracias por todo Cuídate Don José Usted es un ser a toda madre Mírate Mira hijo Disculpe que agarre el vicio Deja ese vicio Maldito Mija otra vez llorando Mija papá ¿Cómo crees que voy a llorar? Mija cálmate Málmate Málmate Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo No tienes nada que agradecerme El domingo te voy a llevar al altar Así como te prometí Mi vestido está hermoso Ya no sufras más madre A él como dices tú Se lo tragó el norte Mamá Debes de seguir teniendo mucha fe Ay virgencita Tanto que te pedí Que regresaras a mis hijos Eran tres madre mía Y solo me regresas dos Me fallaste Con todo respeto señor Este es un lugar católico Samuel Buenas noches Ayúdame a traer las maletas del carro Mi madre Ay Mi vestido ¿Qué pasó? Eran tres Y solo me regresas dos ¿Qué pasó? Madre Virgencita nunca falla El que te falló fui yo No me fallaste virgencita No me fallaste ¿Cómo crees que la virgencita te va a fallar madre? Aquí estoy Regresé porque como dices tú México es primero Contigo y con mis hermanos Vamos a ser felices Ahora sí juntos para siempre Le dije que México era primero Y dejen de estar chillando Se me pone bien guapa Porque vamos a ir a cenar hermanos Vamos a su cuarto Vamos a ir a cenar Buena camioneta A tener un vestido bien chulo Que le traje para ir a cenar Padrecita Me prende el 여러 Y O Ta Ya La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.